¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? ¿Cuánto nos cuesta a todos los peruanos, a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a todos, ¿cuánto nos cuesta el primer mes del gobierno del presidente Castillo y del partido peruanero? Pues lamentablemente nos cuesta mucho. Hemos perdido en apenas un mes mucho, todos los peruanos. Uno, en los últimos meses, con primero la noticia de que el señor Castillo había ganado en la segunda vuelta, segundo, con la confirmación del Jurado Nacional de Elecciones de que ya estaba proclamado como presidente electo, y tercero, con su discurso inaugural y sus primeros días de gestión, ya como presidente constitucional, en esos tres periodos o hitos dentro de los últimos dos meses o tres meses, hemos perdido 30% del valor de nuestros inmuebles, de los inmuebles de los que somos propietarios. ¿Tienes un terreno? ¿Tienes un departamento? ¿Tienes una casa? Bueno, hace cuatro o cinco meses lo podías vender por cien, ahora lo tienes que vender por setenta. Si valía diez mil dólares, ahora te pagan siete mil dólares. Si valía cien mil dólares, ahora te pagan setenta mil dólares. ¿Por qué? Porque los mercados son especulativos, porque la oposición está haciendo una tarea de obstrucción y no deja trabajar al gobierno. No, por pura desconfianza, por la incertidumbre política que las ideas y acciones o inacciones de este gobierno generan en los agentes económicos. Primer efecto, treinta por ciento menos del valor de los inmuebles de los peruanos. Eso ya está. Segundo, también en este tiempo, sobre todo en los últimos meses, se ha incrementado el tipo de cambio. Alrededor de un diez a doce por ciento. Es decir, los peruanos tenemos que pagar por cada dólar que necesitamos o por cada dólar de un crédito que tenemos o por cada dólar en el que hay que hacer alguna compra, tenemos que pagar diez por ciento más, once por ciento más, doce por ciento más. Depende de qué comparación hagamos del tipo de cambio original y el que tenemos. Ahora está en alrededor de cuatro diez y antes de esta incertidumbre política estaba entre tres cinco y tres coma siete. Por lo menos ha subido entre diez y once por ciento. Diez por ciento más, pongámosle. Es más caro el dólar. Como buena parte de las actividades que tenemos en un contexto global del que no podemos salir, donde además conviene estar, pues el dólar vale más caro. Y eso es en buena parte producto de tres razones. Una, no se la vamos a atribuir al gobierno. Evidentemente tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los factores, de reactivación productiva que se están produciendo en el mundo en este momento y que hacen que haya una China, un Estados Unidos que demandan una gran cantidad de materias primas y también ha subido el precio del petróleo, suben los costos de transporte. Ese punto no se lo vamos a atribuir al gobierno. Somos objetivos. Pero hay dos aspectos que sí tienen netamente que ver con lo que el gobierno hace, con lo que el gobierno no hace, o lo que el gobierno dice, o lo que el gobierno no dice. Porque por cualquier acción o reacción, el gobierno genera efectos negativos en los mercados. Y eso tiene que ver con el hecho de que la desconfianza ha hecho que en el primer semestre de este año salgan de Perú cientos de billones de dólares al exterior, como a manera de resguardo de empresas y de personas naturales que han podido retirar su dinero y enviarlo al exterior. Y además, muchas familias, personas naturales, han retirado sus dólares del sistema financiero para tenerlos como medida precautoria en su casa. Ellos no pueden llevarlo al exterior, pero lo han cambiado del banco a su casa. Y algunos que tenían soles han cambiado a dólares y también los han retirado. Todo esto ha generado una sobredemanda de dólares y aunque el Banco Central intenta comprar y vender todos los días para amortiguar esos cambios bruscos, ha sido imposible atenuar este crecimiento por desconfianza, por incertidumbre del tipo de cambio. Entonces, hay un componente importado que no es responsable del gobierno, pero hay un componente de incertidumbre política que ha generado una mayor demanda de dólares, sea para guardarlos o sea para sacarlos del país. Eso, evidentemente, ha incrementado la demanda y ha incrementado el precio. Y lo tercero tiene que ver con el hecho de que, sin duda, y esto va a ser una tendencia, creo, en los próximos meses, pues si la economía interna no marcha adecuadamente, porque los inversionistas privados no confían en el gobierno y, por lo tanto, han bajado sus inversiones o las han detenido, en muchos casos, entonces ese menor crecimiento va a producir menores ingresos tributarios. Y el menor ingreso tributario va a obligar, a su vez, al Estado a buscar endeudamiento, para lo cual va a necesitar tener, digamos, una capacidad mayor que la que ha estado teniendo en ese aspecto anteriormente. Es un factor que a futuro también puede generar, mientras se logra ese endeudamiento, algún problema vinculado al tipo de crédito. Muy bien, entonces tenemos, se deterioró en 30% el valor de nuestras propiedades, se incrementó al menos en 10% el valor del dólar y eso tiene una serie de impactos en la economía de todos nosotros. Tercero, hoy día, un crédito hipotecario que hace unos meses estaba en 6-7%, podías tomar un crédito hipotecario para comprar un departamento, digamos, por primera vez, pues hoy día ese mismo crédito hipotecario está entre 10 y 11%. Es decir, el interés a pagar por un crédito hipotecario ha subido, en este corto lapso de tiempo, entre 4 y 5 puntos. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, hay un mayor riesgo país. ¿Y por qué hay un mayor riesgo país? Porque se tiene desconfianza en lo que puede ocurrir en la economía con el tipo de gobierno que tenemos y, entonces, eso hace que los bancos y, digamos, los inversionistas, pero en este caso estamos hablando de los bancos, se cubran de ese riesgo mayor elevando la tasa de interés. Y eso perjudica automáticamente a quienes estaban pensando en tomar un crédito para comprarse una vivienda por primera vez. Y, por supuesto, perjudica también a quienes tienen créditos en dólares, porque ya los créditos por el tipo de cambio en dólares van a costar más en soles. Y, por supuesto, el Banco Central ya tomó la decisión de elevar la tasa de interés de referencia de 0,25 a 0,5 y no sería raro que en los próximos meses vuelva a elevar esa tasa, porque el cuarto elemento de impacto que ya se produce en la economía popular, en la economía de todos nosotros, ¿no?, es el vinculado a la inflación. La inflación, que ha sido uno de los elementos más importantes a favor de la economía peruana en los últimos 20 o 30 años, con tasas anuales menores al 3%. Hoy día estamos en una tasa anualizada prácticamente de 5% de inflación. ¿Hay un componente importado? Sí. Pero también hay un componente producto de esta crisis política y de esta incertidumbre y desconfianza que genera el gobierno. Entonces, son varios factores los que están afectando. Y este, el tema de la inflación, tiene que ver con el pollo, tiene que ver con la carne de res, tiene que ver con el fideo, tiene que ver con todos los productos que de alguna manera, directa o indirecta, tienen un componente importado que ya por ese elemento está subiendo de precio. Y las bolsas de valores ya han castigado las acciones y los valores de las empresas que cotizan en bolsa, con lo cual el valor de esas empresas ha bajado. Y al bajar el valor de esas empresas, también baja su capacidad de generar riqueza y eso también afecta a los peruanos porque finalmente son las empresas, me refiero a las empresas privadas, las que generan riqueza, las que generan inversión, las que generan empleo. Si valen menos, hay menos incentivo de inversión, menos empleos, menos ingresos para muchos peruanos. No tengo una sola noticia positiva de este primer mes en términos económicos para los peruanos. No estoy hablando de variables que son lejanas, que no me van a afectar a mí. Por cualquier lado que lo veas, el valor de tu propiedad sí la tienes, el costo de tu canasta básica todos los días cuando consumes alimentos u otros ítems que tienen componente importado, el valor del dólar o el tipo de cambio, el valor de la tasa de interés o de un crédito hipotecario. Y el riesgo país, sin duda, es un elemento que ha subido o que en Perú tiene un riesgo mayor en este momento, todo eso nos está afectando diariamente. Como corolario de este primer mes, la agencia Moody's ya estableció una reclasificación de Perú, lo que automáticamente significa que bonos soberanos o nueva deuda que querramos tener o emitir, pues será más cara, entre 1, 1,5 o 2% más seguramente. Esto es muy malo, nos hace daño económicamente hoy, y si no hay una reflexión por parte del gobierno, del presidente Castillo, y cambios importantes vinculados a generar tranquilidad y estabilidad, pues estas cifras no van a mejorar. Primer mes del gobierno del presidente Castillo, puras noticias negativas en términos económicos, para tu bolsillo, no para el gran capital, para la empresa transnacional, para, digamos, lo que está en el discurso, no, para los peruanos, y sobre todo para los peruanos más pobres, que son supuestamente los que se quiere beneficiar con alguno de los medidas, discursos y políticas que este gobierno pretende desarrollar.